He cambiado la cámara para que me veáis. Cuando hablamos de caja estrecha y caja ancha en la guitarra, hablamos de una serie de medidas cuya diferencia está midiendo en la parte de atrás, en la parte de la culata y en la parte de adelante donde cierra con la parte del soque. Entonces esa diferencia viene a oscilar entre 5mm. ¿La guitarra flamenca cuánto tiene? Pues la diferencia de 5mm, 98, 93. Siempre entre esas medidas, pero no que sean esas medidas, porque si quieres una guitarra estrecha, por ejemplo tú quieres una guitarra de 88 y 93, 88 y 93, te da más estrecha. Bien, cuando hablamos de eso, hablamos de que tenemos que descontar 5mm, 2mm y medio de la tapa y 2mm y medio del fondo, que son 5mm. O sea que si tú vas a tener una guitarra de 93 y 98, esos aros tienen que tener 5mm o menos. ¿Me explico? No me explico. Así que descontáis, hacéis la cuenta, si son 88 y 93. 88 y 5 son 93 y 93 y 5 son 98. Ya tenéis la guitarra. Y así en todo, 80 y 85. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. 5mm sería 75 y 80 y 80. Y vuelvo a dar la medida, no tan estrecha, ¿no? Porque eso sería muy estrecha. Vamos a medirlo para que lo veáis. Voy a medir esta guitarra, por ejemplo. Espero que se vea desde ahí. Esta sería la parte de atrás. Voy a poner la gafa, porque si no, si no es que no veo ni torta. Esta sería la parte de atrás. Estamos hablando que aquí tiene. 98. Se supone que alante tiene que tener 93. Y en esta parte, sería la parte de los aros. Estoy ya midiendo fondo y esto. Y efectivamente lo tiene. Fijaos que no hemos llegado aquí hasta el final, porque está aquí el soque. Lo tiene aquí. ¿Lo veis? Tengo el pulso nomás que para robar pantareta. Igual, 93 y 98. Esta sería. Después las hay más anchas. Yo tengo aquí, por ejemplo, una flamenca más ancha porque el tío la quiere así. Mira. Por ejemplo, esta. Pues esta tiene, pues mira. Esta guitarra tiene 102. 102. La parte de adelante de los aros tiene que tener 97 o por ahí. La diferencia. Esta es una guitarra ancha, que sí, que no se nota mucho, pero que los milímetros los tiene. Mira, vamos a ver de aquí. Tiene 97, 97. Incluso tiene 97,5. Tiene ahí. Tiene un poquito más. Son insignificantes. Por eso es que las medidas, más o menos, siempre oscilan entre 5 milímetros de diferencia y algún otro. Y luego después, la guitarra que ustedes queráis fabricar, pues ya la hacéis con un ancho de caja o con otro. Voy a cambiar la cámara otra vez. Y ya la ponemos allí en aquel lado. Bueno, mirad. Este sería un aro. Este demuestra. Porque no tengo aras. Ahora vamos a poner unos aros buenos. Esto podéis hacerlo de dos maneras. Si tenéis la gallopa muy bien. Esta está muy derecha, derecha, derecha. Es una gallopa estupenda. Es una madera que se hunde dentro del agua. Y entonces no necesito, no necesito señalarlo. Pero si no os piáis, si no os piáis, coges tu regla, coges tu regla y te vas a una recta. Aquí. Antes de haberle puesto los gatos. Te vas a una recta aquí. Y ahora, con pruebas, si la gallopa está derecha o no está derecha. Que tenga muy poca cuchilla. Muy poca cuchilla. No interesa porque esto es muy blandito y entonces le interesa poca cuchilla. Otra cosa importante. Otra cosa importante es que la gallopa no haga así. exagerándolo, exagerándolo, exagerándolo así. Ni se te mueva así. Se hace que la mantenga la superficie siempre pegada. ¿Veis? Y también que la gallopa este cuadrado. Si no te va a hacer el corte ese. No tiene mucha importancia porque después se va a repasar. Bueno. Entonces, mirad. Esta es porque está muy afilada, muy afilada. ¿Veis? Ya tendríamos un lado. ¿Y ahora qué habíamos? Pues ahora me di... Como hemos dicho que vamos a hacer una guitarra de 90 y 85, pues ya sabemos que tenemos que tener unos aros de 80 y 85. Y eso es lo que nos va a dar la media, yo he dicho. 85 y 90. Entonces, cogeríamos la parte más bonita, la que está mejor, y mediríamos aquí. Vamos a hacerlo con unos aros buenos. Mira. Bien. Yo tengo estos aros aquí. Aunque está ya marcado, pero eso lo voy a hacer. Lo voy a hacer aquí. Mira. Con esta gallopa, como la cuchilla tiene más ángulo, necesito una altura mayor. Con aquella necesito una altura mayor. Porque la cuchilla está casi recta. Simplemente le faltan las puntas. Entonces, como yo sé que está muy recta, la gallopa, sé que me lo va a dejar en su punto. ¿Veis? Ya están los dos aros aquí. Entonces, mirad. Ya tenemos, ya tenemos un lado. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora, lo que yo tengo hecho aquí, primero, yo he dicho que esta parte va a ser la parte de atrás y esta es la delante. Entonces, voy a medir aquí. ¿Veis? Aquí tiene 85. Mido 85. Y aquí, mido 90. Que lo tiene aquí. ¿Lo veis? Entonces, marco aquí. Y señalo. Ya tengo bien esto. Ya tengo bien esto. Esto, le dais más cuchilla. Podéis darle más cuchilla, porque esto es cuanto... Eso no es esta. Podéis cortarlo con la máquina de cerrar, si tenéis, con un serrucho, con una sierra de acalá. Yo, cuando está un poco, le doy a eso hierro y tarda 0,2 segundos. A moverlo. Mira, con la de antes. La de antes, para que lo veáis. Esto, que es la galopa, para darle cuchilla, que esto no tiene mando a distancia, ni esto es electrónico, ni esto, nada. Que todo esto es manual. Entonces, golpea la cuchilla un poquito. Le da la vuelta, aquí. Por ejemplo, ahora ya tiene mucha cuchilla. Ahora va a cortar demasiado. Ahí. ¿Qué quieren más? Yo siempre le miro la cuchilla para ver lo que importa. La cuchilla está muy apretada, muy apretada. ¿Veis? Ya la piruta cada vez más grande. ¿Veis? La piruta cada vez más gorda. Eso tarda ahí 0, bueno, 20 segundos tarda en esto. Para echarle la cuchilla para atrás. Echarle la cuchilla para atrás, golpea aquí. ¿Veis? Ya ha ido para atrás. Ya tiene que cortar finito otra vez. ¿Veis? Eso es lo que tiene que hacer para doblarla muy bien. ¿Dónde está? Bueno, ya lo habéis visto funcionar. Ahí está. Ya tenemos un lado de los agos. Ahora vamos a ver cómo lo regresamos. Bueno, ya hemos preparado nuestro agos y tenemos 85 y 90. ¿No? Para tener la guitarra, perdón, 80 y 85. Para tener la guitarra de 85 y 90. Ya está. Voy a quitar esto de aquí. ¿Y ahora qué? Bueno. Pues ahora voy a ponerlo aquí. Mirad. Yo los marco aquí. Los marco aquí abajo. La parte de atrás. La parte de delante. A ver. Esta parte es. Exactamente. Ahí. Entonces, ahora que vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver es labrar una garra. Esto si tienes una máquina de regresar, la metes por debajo un taruguito de unos dos centímetros y lo puedes hacer en la máquina. A mí no me gusta. Yo lo hago tomando. Yo lo digo. Entonces, ¿qué hago? Mirad. Me lo cojo aquí a la mitad. Y como el cepillo está muy bien, tenéis que tener cuidado con el repelo. Eso lo vais a notar en el momento que le metáis el cepillo. Si va lisito, se quedará, bueno, se quedará como cristalado. Simplemente con el cepillo. Y si veis que os levanta, le dais la vuelta. Mirad. Este, por ejemplo, está listo. ¿Veis? Ahí. Lo cojo este poquito. Y ahora lo paso aquí. Y hago el resto. Mirad. Este, por algunos sitios, tiene repelo. Entonces este le tenéis que darle la vuelta a la madera. ¿Para qué? Para no sacar ese repelo y no sacarle... No sacarle... Le eche un poquito por aquí. ¿Veis? No. Simplemente en el ruido se nota. ¿Veis? Mirad. Ahí está la cara buena. ¿Veis? Siempre dándole... En favor del repelo. A ver lo que hacéis. Esa parte de ahí. Que ahí no la he levantado antes. Pero aquí lo levanta, mira. Aquí lo levanta, eh. O sea, una parte no tiene por la otra, la otra no tiene por la otra. Si veis que corta mucho. Porque esto es finito. Entonces quitáis un poco de cuchilla. Aquí. La ruleta esta. Sacáis un poquito de cuchilla. ¿Veis? Bien. Ya tenemos hecho una cara. Y ahora después, pues cogemos nuestro taco. Y lo lijamos. Lijadora, si tenéis olvidada. En fin, como queráis hacerlo. Yo lo hago con el taco de mano. Porque aquí prácticamente fíjate cómo se queda. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno. Cruzo de los aros. Cruzo de los aros de 2 milímetros a 2 milímetros y medio. Yo lo hago de las dos maneras. De 2 milímetros a 2 milímetros y medio. Y últimamente, en las clásicas, en los que son de palo santo, yo estoy montando aros de 2 y medio. Y me gusta mucho el sonido. En la flamenca no llego. En la flamenca no llego. En la flamenca no llego. En la flamenca más o menos lo dejo ahí. 2 con 3. Porque ya sabéis que luego hay que raspar y hay que lijar. Y ahora aquí, por ejemplo, esta. No sé si se ve. A ver. Se ve ahí. Se ve ahí. Se ve ahí. Mira. Mira cuánto tiene esto. Porque tiene, pues, 3 milímetros. 3 milímetros y medio. Mucho más que una cara, eh. Aquí tiene 4. Aquí tiene 3 y medio. No, eh. No, que está mal puesto. 3 y medio. Más o menos lo conserva. Ahí. Esa parte tiene un poquito más. Ahí. Como ya tenemos hecha esta cara, una vez que la lijemos y la terminamos, la lijamos y entonces ya nos vamos a esta. Entonces cepillamos y la terminamos. ¿De acuerdo? Esto no tiene mucho más. Simplemente, que ya habéis visto, que el cepillo tiene que estar cafeita. Mira. Yo voy a dar esta, por ejemplo, para que veáis cómo anda el cepillo. Cualquiera de los cepillos que tengo ahí, ¿no? Es importantísimo. Eso es importantísimo. Mira qué poquito corte. Parece que no corte, pero lo que está haciendo es igualando. Porque claro, los aros no están regresados. Los aros pueden estar un poquito así. Y esto lo que voy a hacer es. ¿Veis? No olvidaros también, que pasa a ver si va recto. Muchas veces te puede poner más de un sitio que de otro. Bueno, para meter tu lugar, tu cuadra. No vas viendo. Por si te ha ido... Por si te ha cortado más por los lados. Te ha cortado un poquito más en el centro. ¿Veis? Si mete el otro sitio. Esto huele divino. Buah. Me encanta como huele esto. Mirad. Esto... Esto es una carlopa de un cepillo de ana. No es caro. Es una opción. Es una opción. Es una opción. Si sabes tocarle las cuatro cositas que le hace falta de retoque, se te queda un cepillo muy apañado. Muy apañado. Este está también súper... Ya lo habéis visto. Que la cuchilla está cafeita también. Entonces... Bueno, este es que tiene mucho corte. Fíjate. Los dejo caer nada más. Mirad. 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 Va también muy suave. Mirad. 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 Esto... Esto es una gozada si la herramienta es corta. Esto es una gozada. Esto es una gozada. Es una gozada. Mirad. Si la herramienta no corta, pues es un martirio. Y eso es lo que hay que evitar. Mirad. ahí igualando, hemos tenido un poquito corte que va solo así es que va solo mira ahí fijaos como se queda la cara se queda una cara casi terminada bueno ya habéis visto como hemos preparado los aros que eso se tarda muy poquito y ahora el siguiente paso no sé cuándo lo voy a subir porque la verdad es que tengo que terminar muchas cosas el siguiente paso que vamos a ver va a ser como lo doblamos yo también tengo dobladora no eléctrica esta que dobla milagros en un día no yo tengo la de la eléctrica pero de resistencia pero lo voy a doblar en un tubo porque yo he estado toda la vida doblando doblando madera entonces yo tengo mi tubo mi tubo con su soplete le doy calor y ahí lo hago eso lo podéis buscar en cualquier chatarrería en cualquier pedazo de tubo que tenga unos 8 o 10 milímetros de diámetro y y y os puede servir ya lo veréis como yo lo hago simplemente hay que tener en cuenta un par de cosas como son el calor que le suministremos al tubo y a la hora de mojarlo porque tampoco tiene paparruchado en agua o sea que eso no necesita está ahí como los garbanzos echado de un día para otro un día para otro pues eso no estamos hablando son dos milímetros dos milímetros con dos y eso se va a mojar de momento vale bueno os dejo que ahora también voy a subir un vídeo para felicitaros a las navidades que tengo un vídeo por hoy antiguito ahí con papá no es y ya sabéis suscribiros que vamos a seguir hasta que terminemos la guitarra y después la vamos a tocar también a ver si suena o no suena de acuerdo no olvides suscribirte toca la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de acuerdo venga